Están en una iglesia No, no están, están en una iglesia, es en serio Mis patitos hermosos y suculentos Nosotros en occidente estamos en el 2018 Pero Japón está en el 2500 carajo Realmente no puedo creer que esto sea posible Así se los digo A mi me gusta mucho el anime, es divertido Pero yo creo que yo, 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 yo No llegaría a un extremo como este A lo mejor a ustedes les puede gustar Y si es así chicos Porque ya leyeron el título de este video Y me imagino que ya saben de qué va a tratar Antes que yo les cuente todo esto carajo Quiero que ustedes me pongan aquí en los comentarios de Youtube ¿Con qué personaje se casaría? Yo me casaría con Inuyasha Porque Inuyasha es mi personaje favorito Y aparte, solo mírenlo carajo, solo mírenlo Oh sí Inuyasha, que suculento eres carajo Es muy sexy Con su hermano, se podrán casar con más de uno a la vez ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? A ver, vamos a comenzar con el video Un japonés se casa con un anime O sea, con un anime completo O sea, un japonés se casa con 24 capítulos ¿Sí entienden, no? O sea, con los capítulos Porque es un anime O sea, no es un personaje O sea, debería decir un personaje de anime Pero un anime, 24 capítulos Y... Un chiste por ahí No, no Vale, no Mis chistes no dan gracia A ver, dice Un japonés se casa con un anime Y aquí podemos ver al japonés Con sus lentes de realidad virtual Acercándose a algo Oliendo algo No, no, no quiero preguntar ¿Qué es esa cosa que tiene esta chica en la mano? No quiero saber Me da un poco de miedo esta escena, amigos De hecho, veo esta imagen y me imagino algo así Oye, ¿me regalas un poco de tu helado? Claro que sí, prueba un poco Gracias Ja, ja, ja En cuanto lo pruebes vas a caer rendido a mis pies Y te voy a volver mi esclavo sexual ¿Qué dijiste? Nada No sé si fui la única que se imaginó algo así Sí, fui la única Fui la única Sí, claro Claro Sí, ya Siempre, siempre Es una tendencia que está en crecimiento en Japón Donde los hombres eligen casarse con sus novias De los videojuegos de realidad virtual Bueno, aquí tenemos una ventaja, chicos Porque pues la novia nunca le va a reclamar nada Nunca le va a reclamar atención Nunca se va a pelear con ella Pero nunca le va a cocinar Cocinar Pero nunca le va a cocinar O van a ir de la mano juntos físicamente Oigan un momento ¿Y cómo carajo van a tener? También fui la única que se imaginó eso, ¿verdad? Sí, sí Lo sé, lo sé Ja, ja, ja Debo dejar de ver tanto hentai Bueno, amigos Vamos a continuar leyendo Es probable que te parezca una locura Pero en Japón es una realidad Se han celebrado múltiples ceremonias O sea que no es la única, amigos Puedes casarte en Japón con tu personaje de anime favorito Es real La idea viene de un juego de anime En el que los jugadores son capaces de desarrollar una relación Y tener una novia en el mundo de la realidad virtual Ok, amigos Creo que ya entendí Se supone que en este videojuego Tú vas a tener una relación con este personaje Creo que solo es mujer Así que, chicas Lamento decepcionarlas Pero no Ustedes no pueden casarse todavía con su personaje favorito Bueno, entonces se supone que este videojuego te da como la experiencia De que tú sigues con la chica Te enamores, se enamora de ti Y decidan casarse Entonces se van a casar en una ceremonia en el juego Y también en la realidad Por eso este chico tiene los lentes puestos Y están en una iglesia No, no están Están en una iglesia Es en serio Dice este chico La ceremonia me pareció bastante completa Los efectos visuales se correspondían con mi gusto La productora encargada de crear el videojuego Ha decidido emprender una iniciativa muy original Comenzar a organizar bodas reales en realidad virtual O sea, solamente se han llevado a cabo unos casos Y ahorita quieren expandirlo a una iniciativa real Con el fin de que los jugadores tengan la posibilidad de casarse con su personaje favorito O sea, cualquier personaje Wow, Dios Qué loco Es que, amigos No sé si es porque vivimos de este lado del mundo Que a mí en lo personal se me hace algo muy raro pero interesante O sea, no es así como de que Ah, ya Se están casando con un personaje de anime Wakana No, no, no Todo lo contrario ¿Por qué lo hacen? ¿O qué onda? ¿Por qué? Yo como les dije en un principio Siempre he sido honesta en este canal Yo no lo haría O sea, no Totalmente No, no lo haría O alguno de ustedes a lo mejor sí lo haría Me gustaría leerlos en los comentarios ¿Qué opinan? Quiero, quiero leer ¿Qué opinan? Si creen que esto está muy loco Si creen que no está loco Que puede ser posible Si les gustaría Que tienen mucha hambre Que se les antojan unos tacos Un sushi Que quiero leerlos, carajo Aquí hay un video sobre la ceremonia, chicos Vamos a ver qué hacen Ok, ahí podemos ver Cómo está el chico preparándose Le van a poner los lentes Oh, por Dios Y está de traje y todo, amigos Esto es real, carajo Bueno, aquí podemos ver Que esta es la chica Está vestida del traje que se utiliza para boda Del vestido, carajo Vestido, vestido ¿Cómo se te puede olvidar la palabra vestido, pato? Ahí se supone que el padre está hablando Genial Wow Ella le está diciendo No sé, me imagino Eres el mejor hombre del mundo Y me quiero casar contigo Quiero hacer cositas en la oscuridad ¿Qué? Me imagino que algo así está diciendo Oh, eso que tocó ¿Qué habrá sido? ¿Que se besaron? ¿O qué? No sé ¿O es algo muy típico de Japón Que te pongan eso en la boca? No, no sé Estoy confundida, carajo Y ahí le abren las puertas Y él sale Wow Es que me deja Sorprendida Esa es la palabra, amigos Estoy sorprendida de esto Ay, miren Le ponen más chicas, eh Para que caiga en la tentación Y a la primera oportunidad Le sea infiel a la otra Perdón Pero es que ¿Por qué ponen esto, no? Ah, no Son las amas de honor ¿No? Ay, no sé, carajo Yo qué voy a saber Si nunca me he casado ¿Por qué no tengo pareja? Yo voy a morir forever alone Ya lo dije Ahí se toman fotos Es algo sorprendente Porque es que no No sé No puedo No sé De hecho No sé ni qué pensar Por un lado Muchos podrían decir Claro, es genial Porque así no tienes que Convivir con su familia Problemas con la suegra Con el suegro No sé Muchas personas pueden decir eso Pero quiero realmente Que me respondan, chicos Aunque no ocurra nada de eso Y te prives de todo eso Ustedes lo harían Pongan aquí abajo Si sí lo harían Y se casarían con su personaje favorito Realmente Porque no es un juego Si sí lo harían Pongan aquí en los comentarios Hashtag Si me casaría con mi personaje favorito Y si no lo harían Pongan lo contrario Hashtag No me casaría con mi personaje favorito Quiero ver cuánta gente sí lo haría Y cuánta gente no lo haría Y para que lo piensen Mejor aquí te van Cinco ventajas Y cinco desventajas De casarte con tu personaje favorito De anime Virtualmente Venteja número uno No te pelearás con ella Y si te peleas Simplemente la apagas tantito Y ya Te vas a dormir No, no sé Venteja número dos No va a haber esa suegra Que te esté regañando Que te esté diciendo Qué hacer y qué no hacer O esos hermanos de la novia Suegro, tíos Todo eso ¿Qué dijiste? Tú eres el que le va a poner Venteja número tres Perdón Es un cuatro Estoy bien estúpida Venteja número tres No tienes que trabajar Para mantenerla Ni gastar dinero En invitarla a salir O que ella gaste dinero En invitarte a salir a ti No, nada de eso Venteja número cuatro Puedes irte con amigos Puedes irte de fiesta Puedes ir a donde quieras Sin dar alguna explicación Así que no te va a poder Pegar Porque Pues no se puede A menos que te pegue virtualmente Y pues Pues no te va a doler O sea Si entendieron No, virtualmente Pues no No te duele Venteja número cinco Si quieres viajar con ella No tendrás que pagar Un pasaje extra Simplemente la metes en tu bolsa Te la llevas y Y tan tan Esa es una gran ventaja chicos Es una gran ventaja Ahora vienen las desventajas De casarte con una novia virtual Número uno Si la quieres abrazar O Ustedes saben No vas a poder Porque no está físicamente contigo Desventaja número dos Ya no hay más desventajas ¿Qué estamos esperando carajo? Vamos a casarnos Con un personaje de anime virtual No, no Mentira, mentira Desventaja número dos No puedes ver películas En Netflix con ella Estos podríamos ser tú y yo Pero a ti te gusta La pizza con piñas Desventaja número tres Si quieres invitarla a salir O algo Pues no vas a poder Porque Bueno A menos que te los lleves puesto Y Y en el restaurante Estés con ella Bueno Tal vez en occidente Sea un poco extraño ver eso Pero en Japón no lo creo Así que No sé si es ventaja o desventaja No, no No sé carajo Desventaja número cuatro Si tienes un problema emocional O algo Siento que no te va a poder ayudar A dar consejos O algo así Porque me imagino que ya viene programada Para decir ciertas cosas Así que no Olvídate de que te da algún consejo Y desventaja número cinco Pues en realidad No va a estar contigo Compartiendo O a lo mejor sí Pero de una manera virtual No sé qué tanto a ustedes Les pueda llegar a gustar Algo así Ya les dije Es válido toda cosa Que quieran decir Si se te ocurre otra ventaja o desventaja También comenta aquí abajito En los comentarios Ya saben Ustedes son libres carajo Pero bueno amigos Yo creo que hasta aquí dejamos este video La verdad es que a mí Se me hace algo sorprendente Es genial pensar Que te puedes casar Con tu personaje favorito Pero vivir con él El resto de tu vida O sea No le puedes pegar así de broma Porque pues no sé Se caen los lentes Y se rompen Y ya Basta de chistes crueles Perdón Perdón A lo mejor estaría genial Como para la experiencia Y tal vez estarás sin tiempo No lo sé Y ya después Si te enamoras Casarte con alguien Si no te enamoras De alguien real Pues no Así se queda Pero estaría interesante Chicos Estaría interesante Amigos Si te pareció interesante Este video Si te gustó Si te reíste Si te causó alguna emoción Por favor Apóyame con tu suculenta Manita arriba Y compartiendo el video Con todos tus amigos Si eres nuevo en este canal Suscríbete aquí abajito Es gratis Aparte de que si te suscribes a este canal Y te unes a esta familia Te volverás más sexy Y suculento Como ya saben Siempre mando saludos Por mágico Y en esta ocasión Los saludos Son para estas suculentas Personitas Muchísimas gracias Por tu amigo Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente video ¡Cuac! Y chao